La oricha oba pertenece a las espiritualidades femeninas fluviales y se le conoce como la dueña del río que lleva su nombre en Nigeria. Es relacionada con los más intensos sentimientos del amor, el sufrimiento, la fidelidad conyugal y el sacrificio, el matrimonio en toda su extensión. También es conocida como una deidad con potestad sobre los lagos y las lagunas. Se dice en varias ramas que es hija de Obatala y de Yembo, la yemaya más antigua, y que es además hermana de Oya, de Yehuá y de Oshun. Además de pertenecer a la trilogía de las orichas que custodian el cementerio ya que en compañía de Oya y de Yehuá resguarda el lugar del eterno reposo de los difuntos. En el caso particular de Obanani, como también se le conoce, tiene como facultad custodiar las tumbas. Se piensa que está alrededor de la fosa mortuoria. Entre los metales es dueña del cobre, al igual que Oshun, y el estaño. Entre sus herramientas se destaca un yunque de madera, como debe de ser de madera de acana, un puñal, una espada, un escudo, una coraza, una careta, un timón o rueda dentada, dos llaves, que una va dentro de la sopera y la otra en la sopera de Oshun, un libro, dos manillas torcidas, una mano de caracoles y una oreja metálica también. Todas las herramientas de la oricha Oba son confeccionadas en material de cobre. En varias ramas, como en la mía propia, la oricha vive con agua en su sopera, agua común de la pila. Su vestimenta además es de color rosado y marrón. También se le atribuye el color blanco. Su collar lleva cuentas de color rosa, negras, lilas y amarillas. A esta oricha se le ofrecen todo tipo de frutas y preparaciones típicas de la cultura nuestra afrocubana. Pero su comida favorita son los pescados fritos pequeños, 8 o 9 se le pone. Además el ñame que se le puede poner presentado crudo, cocido o guisado. También se le ofrece miel, aceite de corojo y cocos. Sígueme para más consejos religiosos. Gracias por ver el video.